Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foleman. Hoy os traigo la aplicación llamada Ultimate Windows Tweaker con la que podremos configurar la privacidad de Windows 10 sin necesidad de tener conocimientos técnicos ni aplicar comandos a través del CM. Asimismo, esta aplicación servirá tanto para Windows 7 como Windows 8 y podremos modificar muchas partes de la configuración simplemente marcando unas casillas y aplicando unos cambios. Bueno, pues como siempre, ya sabéis, si estáis interesados, ¡a acompañarme! Antes de empezar con el tutorial, os voy a hacer una recomendación y una mención especial a un canal de YouTube que es este que veis aquí, llamado informaticouditoria.com Os dejaré en la descripción del vídeo la dirección para que podáis visitarlo. La recomendación, aparte de que visitéis el canal, que encontraréis vídeos muy interesantes, que el canal se caracteriza por vídeos cortos pero guiados por conocimientos técnicos, es que visitéis un vídeo llamado Eliminar el Keyover de Windows 10. Es un tema que está muy de actualidad, muy candente, y el administrador del canal os lo enseñará desde un punto de vista un poquito más técnico utilizando el CMD y unos comandos para desalentar dicho Keyover. Y la mención especial es para el administrador del canal informático Vitoria, con el que me puse en contacto para una consulta y que me contestó de una manera muy rápida y le estoy agradeciendo y por eso hago esta mención especial. Y ahora sí que vamos a empezar ya con el tutorial. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección para que podáis hacer la descarga de Ultimate Windows Tweaker 4, que servirá para Windows 10, pero que también podéis utilizarlo en Windows 7 y Windows 8. En la página os vais desplazando un poco hacia la parte inferior hasta llegar a esta sección donde ponéis Down to the Ultimate Windows Tweaker. Como podéis ver, hay muchos detalles de lo que hace la aplicación. No os preocupéis porque también os voy a dejar otra dirección con esta página donde vais a poder saber todas las cosas que podéis hacer con esta magnífica aplicación. No obstante, yo os voy a explicar un poquito por lo que va este tutorial a desactivar la parte de privacidad. Bueno, a lo que íbamos, vamos hacia la parte donde pone Download to the Ultimate Windows Tweaker, pulsamos sobre él y nos derivará a una página donde tiene que empezar la descarga. Una vez hayáis hecho la descarga, os dejará un archivo zip. Del que descomprimís y os dejará una carpeta como esta. Debéis de saber que Ultimate Windows Tweaker es una aplicación portable y no necesita la instalación. Previo paso a la utilización de Ultimate Windows Tweaker, mi recomendación es que os dirijáis al explorador y escribáis Conf. Nos aparecerá en la primera opción, Configuración, pulsamos sobre él y nos deriva a esta ventana. Una vez estéis aquí, vais a la sección Privacidad. Esta sección es muy importante. Aquí es donde Microsoft recopila más datos sobre nuestro sistema operativo. En esta sección es importante que desactivéis todo lo que no queréis que recopile datos de vosotros. Desde la utilización de nuestra cámara por parte de aplicaciones, de nuestro micrófono, de que sepan nuestros contactos. Bueno, estas son las opciones que podéis encontrar aquí. Perdiendo dos minutos de tiempo, echando un vistazo, podréis desactivar un montón de acciones y conseguiréis tener un poco más de privacidad. Y ahora, para completar el control de nuestra privacidad, vamos a utilizar la aplicación Ultimate Windows Tweaker. Pulsaremos sobre la carpeta, doble clic, y nos vamos a dirigir a donde pone Ultimate Windows Tweaker. Pulsamos botón de la derecha y ejecutamos como administrador. Importante. Abrimos el control de cuentas de usuario. Y en unos segunditos se nos abrirá la aplicación. Una vez tengamos abierta la aplicación, nos vamos a dirigir a la sección que pone Security and Privacy. Y nos vamos a dirigir a la pestañita de Privacidad. En esta sección es la verdaderamente importante, donde podemos marcar todas las casillas para conseguir tener un control máximo sobre nuestra privacidad. Como veis, no desactivo Cortana, que es el asistente de voz, ya que si lo desactivase, no me funcionaría tampoco el buscador para hacer búsquedas tanto en el sistema como a través del navegador. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Si podéis prescindir de Cortana, pues simplemente activáis esta sección, y al que lo utilicen, pues no marquéis esta opción. Las partes que considero más importantes es desconectar la aplicación de telemetría, desconectar telemetría y biométrica, que vienen a ser lo que hace el apartado de privacidad. En general, esta sección que veis aquí, que pone Enviar información a Microsoft sobre lo que escribo. Entonces, deshabilitando esas opciones, tendremos un control absoluto sobre estos datos. Para aplicar los cambios, simplemente nos tenemos que dirigir a la botoncito que pone Apple. Pulsamos, esperamos un momento, y los cambios al cabo de unos segundos se nos habrán aplicado. Veréis que el explorador parece que desaparece, y se volverá a conectar automáticamente. No os preocupéis. Una opción que puede ser muy importante es la de crear un punto de restauración antes de aplicar los cambios. Eso lo podéis hacer desde esta sección, que pone Create Restore Point, o desde System Information, también tenéis la misma opción aquí, Create System Restore Point. También desde esta ventana podremos acceder a las opciones avanzadas de restauración del sistema. Aquí tendréis las opciones que nos ofrece Windows. E incluso correr un comando a través del CMD que nos ayudará a estas aplicaciones internas de Windows que en ocasiones no se abren correctamente o tardan mucho. Activando este comando nos hará un escaneo abriéndose la ventana del CMD que nos tardará un tiempo, sobre todo dependiendo de los datos que tengáis dentro del sistema. Para ti no puede tardar un buen rato. Y nos puede arreglar dichos problemas. Y ahora para ir terminando, os recuerdo que os dejaré en la descripción del vídeo una página donde podréis ver los 200 ajustes disponibles que tenéis por Windows Tweaker, que os podrá servir como orientación para saber qué es lo que hace cada sección. Recordad que cuando apliquéis los cambios y cerréis el programa Ultimate Windows Tweaker os pedirá reiniciar el sistema operativo para poder aplicar los cambios en el próximo reinicio. Y recordaros también que para aquellos de vosotros que todavía no os convenza que con este programa consigáis por completo el control sobre vuestra privacidad, pasar por el canal de Informático Auditoria y visitar el vídeo, eliminar el Keyloga de Windows 10 y aplicar los cambios a través de la ventana de comandos como os indica en dicho tutorial. Pues nada amigos, me despido de vosotros, esperando como siempre que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!